Desde la majestuosa e imponente celda de Darien, que da vida a la multiversidad étnica que desde la génesis de la república ha sido el pulmón de los panameños y el mundo. Celebremos junto el centenario de la provincia de Darien, un pequeño pero interesante recorrido por aquellos paisajes que dan luz a los quehaceres de hombres y mujeres que hacen su aporte al impulso colectivo para el desarrollo humano de nuestra provincia. Darien, el origen de este nombre viene de los indígenas cuevas, que le dieron el nombre de Alucatinal, al río que desembocaba en la margen izquierda del bajo atrato, el cual significaba donde nace el sol y se oculta el sol. A la llegada de los españoles, este nombre sufre modificaciones producto de la pronunciación, por lo que empezó a llamarse Tanel. Posteriormente, el mismo fue sufriendo otras modificaciones hasta quedar en lo que conocemos como Darien. Con una extensión territorial de 11.896 kilómetros cuadrados, ocupa el 24% del país, siendo así la provincia más grande, compuesta por el distrito de Chepigana, Pinogana y Santa Fe. Con 26 corregimientos recibe en sus tierras a etnias Emberá, Guaunán, Gunas, afrodescendientes, interioranos y de otros países, dándole así un toque diverso. Un contraste innegable de belleza con el ímpetu de sus habitantes que realizan tareas en la pesca, la agricultura, ganadería, la refretación, artesanía, turismo y comercio en general. En la cultura resaldan sus bailes, música como el bullerengue, la cumbia, el bunde y el tamborito, con la auténtica vestimenta folclórica. La gastronomía de nuestra provincia es una delicia de nuestra calidez de su gente, que se deleitan del tapao, el huacho, el chocao y la variedad de marisco complementan la comida. No podemos dejar de mencionar la gran variedad de artesanías que adornan la vestimenta de los hogares que satisfacen el espíritu de nuestros artesanos. Históricamente, Tarién, desde la época colonial, fue el sitio de entrada de la religión católica. Representó el primer punto estratégico donde, por primera vez, se tuvo la idea de unir los dos mares. Además, por su importante río Tuira y Chukunaque, se navegaba pasando por La Palma, el Real y Llavilla con los barcos españoles, para el traslado de grandes cantidades de oro que extraían de la mina de Cana y otros puntos, los cuales motivó la construcción de los fuertes San Jerónimo, Villa del Príncipe, San Lorenzo, El Encanto. Santa Rita y el Real servían para resguardar los tesoros que extraían de nuestras tierras. El primer ingenio azucarero del país fue construido en Mogocénega, muy cerca de La Palma. La primera hidroeléctrica y el segundo ferrocarril del país se construyeron a finales del siglo XIX en Cana, Darién. Este es un homenaje a los que han tomado el nombre de Dariénita. Incluso a aquellos que no han nacido aquí, pero con su trabajo siguen construyendo el futuro de esta gran provincia, siempre mirando hacia el horizonte prometedor, como el que todos nos merecemos. ¡Viva Darién! ¡Viva Darién! ¡Viva Darién! ¡Viva Darién! ¡Viva Darién!